FA es abrazos, miles de abrazos Es cantar, es bailar, es charlar, platicar Todos los que querían este encuentro, ahora lo tendrán ¡Se viene la fiesta FA! ¡Va a haber música con invitados sorpresa! ¡Vamos a danzar con el pato smink! Vamos a mirarnos, la vamos a pasar de perlas Tomá nota de todo lo que dice por acá ¡Se viene la fiesta FA!